¿Qué es el municipio de Chihuahua? Acá en el municipio de Chihuahua se viene trabajando hace más de tres años con todo lo que significa vivero, arbolado, poda. Básicamente ahora lo que se está haciendo, el objetivo principal ahora, es como se está rearmando un poco todo lo que son las calles, la plaza del municipio, desde el INTA lo que estamos haciendo es, se hizo el relevamiento de lo que es la plaza, qué especies hay, en qué estado están, para poder ver cómo se interviene. Y a su vez, en todo lo que son las calles del municipio, del pueblo básicamente, cómo es el arbolado en sí que tenemos actualmente, según el ancho de vereda, y el cableado y luminaria, y plantear cuál va a ser el arbolado a futuro. ¿Qué quiere decir esto? La calle de entrada, la 25 de mayo, ¿qué árboles va a tener? No que se van a sacar todos los árboles inmediatamente ahora para reemplazarlos por los que van a ver, sino tener un plan de acá a X año, a 5, 10 años, y que la calle toda de ingreso a Chihuahua tenga una sola especie. Y no diferentes especies, lo cual hace mucho más complicado los trabajos en un lugar, trabajos, digamos, de mantenimiento, trabajos fitosanitarios, poda, y a su vez le da identidad al lugar, genera un corredor continuo. O sea, yo entro por la calle de las tipas blancas, por decir un ejemplo. Eso, básicamente, resumiendo un poco, es lo que se está planteando ahora. Y sí, es buscar que tenga una identidad al lugar. Chicuana, por dar ejemplo, porque estamos en Chicuana, todo el mundo cuando vas a hablar y no conocen la tipa blanca, decís, la entrada a Chicuana, ¿dónde está el puente? Bueno, esas son tipas blancas. O sea, Chicuana ya tiene esa identidad, que es la entrada, el puente, son tipas blancas. Así como la tipa blanca, en otros municipios van a ser otras especies. Pero sí, generar una identidad, y eso también para lo que es turismo y cultural del lugar. ¡Gracias!